Google celebra sus 20 años. El gigante de internet está de celebración, hoy cumple 20 años. Google es una compañía subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc, cuya especialización son los productos y servicios relacionados con internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en internet. La historia de Google inicia en 1995 cuando Larry Page y Sergey Prime se conocen en la Universidad de Stanford. Para aquellos días Larry tiene 22 años y ha finalizado sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Michigan. Se plantea estudiar en Stanford y Sergey, de 21 años, es el encargado de enseñarle el campus. Para este entonces, Larry y Sergey no logran coincidir en nada. Un año después, Larry y Sergey participan en un programa de posgrado en informática en Stanford y empiezan a colaborar en el desarrollo de un motor de búsqueda para su tesis. A este buscador le dan el nombre de Backgroup. Backgroup se utiliza en los servidores de Stanford durante más de un año, pero finalmente la universidad deja de emplear este motor porque requiere demasiado ancho de banda. El origen de la palabra Google se debe a un juego de palabras con el término matemático Google, cuya pronunciación en inglés es similar a la de Google y que se refiere al número 1 seguido de 100 ceros. La elección del término se basa en el objetivo pretencioso de Larry y Sergey, que organizó una cantidad aparentemente infinita de información en la web. Google fija su epicentro de actividades en un garaje rentado. Page y Brian fundan el 4 de septiembre de 1998 la compañía Google Inc., que estrena en internet su motor de búsqueda el 27 de septiembre siguiente, considerada la fecha de aniversario. Google es la empresa que le ha ganado a todas las otras tecnologías en su capacidad para poner en práctica el ensayo y el error y para asumir este último como simple experimentación en pos del desarrollo de tecnologías asombrosas, útiles y sobre todo que han transformado nuestra forma de vivir para siempre. Por eso hoy Google celebra su aniversario con las búsquedas más populares de las últimas dos décadas. Bueno amigos, esto fue Skin TV. Si les gustó el video, dejen un like, compartan y suscríbanse al canal. Yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima. Chao, chao.